¡Hey! Buenas. ¿Eres enfermero o enfermera y tienes pensado en irte a trabajar al Reino Unido? ¿Te acabas de graduar o estás cansado de tu trabajo aquí y necesitas que alguien te dé el último empujoncito? ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las mejores cosas de trabajar como enfermero en el Reino Unido? Pues no te preocupes que en este vídeo te voy a hablar de las mejores cosas de trabajar como enfermero, al menos en el Reino Unido. ¡Adelante vídeo! Como todo en esta vida, trabajar en Reino Unido tiene cosas buenas y cosas malas. En este vídeo hablaré de las cosas buenas, para las cosas malas ya haré otro vídeo bastante extendido, así que si no os lo queréis perder, suscribiros y así os saldrá automáticamente cuando lo suba. Reino Unido es uno de los países más potentes en Europa, y por mucho que quieran irse de Europa, así es. Y por lo general es bastante fácil encontrar un empleo. Personalmente solo tengo experiencia en el sector sanitario, pero creo que Reino Unido no es un país donde haya mucha economía sumergida, o donde hayan contratos chungos, o donde se suele pagar en B, ni a los empleados ni a los trabajos que tú contrates. Además el tema de autónomos es muy diferente a España. Aquí los autónomos no tienen que pagar una tasa mensual y solo pagan impuestos en función de lo que generan. Por tanto es fácil montar empresas y desmontarlas, así como contratar empleados. En el caso de la enfermería, los contratos son bastante estándar. Normalmente te contratan por 37 horas y media, lo que vienen a ser 3 días a la semana de 12 horas y media. En cuestión salarial, los empleados públicos cobran un salario público que está regido por unas bandas, a excepción de los doctores. Los doctores van por otro lado. Y no me preguntéis porque exactamente no sé cómo cobra un doctor, ni si está en banda. Si acaso en algún momento puedo preguntarle a un doctor, o puedo hacerle una mini entrevista y lo podemos publicar aquí. En cuanto a las bandas, hay desde la banda 1 hasta la banda 8. Y cada banda tiene varios spine points que le llaman, que son como varios puntos dentro de la misma banda, en el cual el siguiente cobra más que la anterior. Como ya he dicho, estos salarios son públicos y se pueden consultar en cualquier momento. Si queréis, en la descripción os dejaré algún enlace donde se puedan consultar los salarios públicos totalmente actualizados. En caso de los enfermeros, un enfermero recién registrado, ya sea porque acabas de terminar la carrera o porque acabas de registrarte con el NMC, empieza cobrando en la banda 5, cuyo sueldo base está alrededor de las 24.000 libras. Luego, dependiendo de dónde vivas, porque si vives en ciudades grandes, te dan un pequeño extra, pues por vivir en una ciudad grande. Pero ya os digo yo que el extra ese que te dan, por ejemplo, no te sirve para vivir en Londres, porque el extra que te dan es muy pequeño y normalmente no compensa. Yo, por ejemplo, donde vivía al principio, en Gales, pagaba 600 libras de piso con un amigo y no cobraba nada y no me daban ningún suplemento extra por vivir en aquel lugar. Pero ahora vivo en Saray, me dan un pequeño porcentaje extra, pero pago casi el doble de piso. Y como podéis imaginar, el extra que me dan no es de 600 libras. No sé si llega, no sé si llega a ciento y pico libras, lo que te dan de más, no es mucho más. Bueno, estos son los enfermeros, pero los auxiliares, los auxiliares normalmente son banda 3 y su sueldo está en torno a las 18.000 libras. Y ese será tu sueldo si has sido contratado como enfermero, pero tu PIN del NMC todavía está en proceso. Bueno, hasta ahora he hablado un poco en general de las cosas buenas de trabajar en Reino Unido, pero a continuación te diré lo que para mí en concreto de trabajar de enfermero es lo mejor. Una de las cosas de trabajar de enfermero en Reino Unido es que a excepción de cientos servicios, como por ejemplo trabajar en la comunidad para un médico de cabecera o en un servicio que abra de lunes a viernes, si trabajas en una planta de hospital, normalmente solo trabajas tres días a la semana, lo cual te deja cuatro días libres a la semana. Además, hay mucha flexibilidad para que puedas cambiar días con tus compañeros, con lo que puedes juntar los cuatro días de una semana con los cuatro días de otra semana y hacerte una semana libre por la cara. Otra de las cosas buenas es que básicamente puedes trabajar donde quieras. ¿Estás interesado en alguna ciudad en concreto? No importa, simplemente busca trabajo en el hospital local y seguro, seguro que necesitan a alguien. Quizás no encuentres en la especialidad que tú quieras o en la planta que tú quieras, pero gente para trabajar siempre necesitan en todos lados. Y más si hablamos de enfermeros. Es impresionante comparado con España la cantidad ridícula de oferta laboral que hay. Es el mundo al revés. Así que eso, si quieres ir a trabajar a alguna ciudad en concreto, simplemente busca trabajo en el hospital de esa ciudad y seguro que tendrás. La otra cosa buena que hay, si te cansas de trabajar en el sitio donde estás, es tan fácil como, bueno, te cambiar de trabajo y ya está. Si no es en tu hospital, en el hospital de al lado, también necesitan gente. Así que en cualquier momento puedes ir a trabajar a otro sitio. Otra cosa que yo considero buena, al menos, es que la mayor parte del staff que trabajamos para el NHS somos inmigrantes. Así que trabajar para un hospital británico te da un contacto con otras culturas que de otra manera no podrías conseguir. En mi hospital en concreto, hay muchísimos filipinos, hay muchísimos nepalíes, hay muchísimos portugueses también. Ah, y españoles. Españoles hay en todos lados del Reino Unido. Yo tengo la sensación de que los enfermeros españoles estamos muy bien valorados en Reino Unido. Los británicos, por lo general, reconocen los estudios de países como España o Portugal como más intensivos, porque realmente lo son. Así que esto nos da un voto de confianza. Trabajar de enfermero o, en general, trabajar para un hospital en Reino Unido te da derecho a poder tener algunos benefits, que es como ellos lo llaman. Normalmente todos los hospitales tienen afilaciones con marcas y con tiendas locales en las cuales te hacen descuento por trabajar en ese hospital, lo cual es cojonudo. Mi hospital en concreto tiene, por ejemplo, una oferta con una compañía de alquiler de coches en el cual, básicamente, puedes comprar un coche en el cual, básicamente, puedes hacer un alquiler de largo plazo, como si compraras un coche nuevo y no preocuparte ni del seguro ni del mecánico. Otra oferta, por ejemplo, que tiene mi hospital es que están afiliados con una tienda que vende bicicletas y puedes comprar una bicicleta, pagarla cómodamente a plazos y, además, cada plazo te lo descuentan de tu nómina antes de que pasen, antes de que se te apliquen los impuestos. Así que, básicamente, pagas la bici libre de impuestos. Todo esto es, ya sabes, para promocionar el ejercicio. Además, a nivel nacional existen un par de compañías que han conseguido afiliaciones con descuentos para un montón de restaurantes y tiendas de ropa o para el cine o incluso para móviles. Lo de móviles, quítalo. La verdad es que no está nada mal. Otra cosa que me parece bastante bueno de trabajar en Reino Unido es que la progresión profesional es muy fácil. Quiero decir, es bastante fácil ascender como enfermero en los hospitales ingleses. Si tienes paciencia y si trabajas bien, al final este esfuerzo normalmente es reconocido. Como dije antes, si sientes que no es reconocido o si no estás a gusto, si no crees que te están apoyando, es tan fácil como irte a otro sitio así de rápido. Yo, al cabo de dos años de trabajar en urgencias, me propusieron hacer un curso de posgrado que es como una especie de especialización en urgencias, el cual cubrió el hospital por completo y hoy en día, tras tres años de trabajar en urgencias, me han ascendido a banda 6. Y si quisiera seguir progresando, solo tendría que estar atento a qué cursos necesitaría para seguir avanzando o simplemente involucrarme todo lo que pueda con el departamento. Al final, los ascensos es cuestión de tiempo. Otra cosa que me parece muy interesante de los hospitales en Reino Unido es que normalmente el ratio de pacientes enfermos es de 5 a 7 pacientes, por lo menos en el departamento donde yo trabajo. Otra cosa interesante también es el nivel de especialización profesional que hay. La estructura de los hospitales en Reino Unido está dividida en equipos. Los equipos más importantes son el Medical Team y el Surgical Team. Es como lo decía. Es parecido. Imagino que será parecido a cómo está en España. Y luego cada equipo tiene sus propias subespecialidades como oncología, cardiología o nefrología para el equipo médico y como por ejemplo urología o gastroenterología para el equipo quirúrgico. El caso es que cada equipo tiene como enfermeros que son más avanzados en esas disciplinas y por supuesto son unas bandas más altas y pueden hacer valoraciones más profundas de cuestiones específicas. Quizá en un futuro podría hacer un vídeo sobre los tipos de enfermeros que hay en Reino Unido y explicaré mejor qué tipos de enfermeros hay. Bueno y aquí tenéis básicamente lo que a mí me parece de las mejores cosas de trabajar en Reino Unido. Por supuesto que habrá más si le preguntáis a otra gente y por supuesto más de uno no estará de acuerdo en muchas de las que he dicho. Me encantaría saber tu opinión sobre estas cosas, qué similitudes tiene con los hospitales españoles o si crees que realmente trabajar en España tiene más cosas buenas. Bueno amigos pues esto era todo por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado por favor dale a like, comparte este vídeo si crees que podría ayudarle a alguien y si te gusta mi contenido pues suscríbete y así no te perderás ninguno de mis futuros vídeos. Sin más paso a despedirme. Nos vemos en un futuro vídeo. ¡Chao!